Esta es una medida excepcional de separación que se cumple en una familia solidaria. ¿Por qué es excepcional? Porque todos los esfuerzos y el trabajo del equipo técnico, mediante fortalecimiento familiar, mediante las políticas que nos acompañan, está dirigido a que el niño o la niña o la adolescente permanezca en la familia de origen o en la familia extensa o con sus referentes afectivos. Pero cuando esto no ocurre, cuando el niño, la salud de ese niño está en riesgo, su salud biopsicosocial o las medidas de protección no han dado resultado porque la familia no responde, se dictamina la separación del seno familiar y se cumple esta medida de separación en un entorno familiar que son las familias solidarias. Las familias solidarias son familias que deciden dar amor, que están dispuestas a recibir en el seno de su hogar, brindar calor, cariño, contención, acompañar durante toda esa medida transitoria, porque es esencialmente transitoria la medida, no tienen que tener voluntad de adoptar quienes deciden ser familia solidaria, durante el tiempo que se les resuelva la situación a esa niña, a ese niño o a ese adolescente. Se firma un convenio donde se establecen también las obligaciones de la familia solidaria y se da un subsidio para los cuidados mínimos porque el sistema es esencialmente solidario. Se brinda una ayuda económica mensual para los gastos mínimos de ese niño que está incorporado en la familia. ¿Qué requisitos? Bueno, ser mayor de 18 años, una evaluación psicológica, un informe socioambiental en el domicilio del postulante, no tener voluntad de adoptar y un certificado de antecedentes. Hay un teléfono que es el 2665 10 96 53 o a un mail familiasolidaria2004 arroba gmail punto com.